Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia en Revilla, en Los Ángeles, California Para bailar Y de Aguascalientes a Aguascalientes Llega el minote del sabor Cumbia, cumbia Con sabor Y súbele mi gato Cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Venga, venga mi raza Todo el mundo a bailar Gozando la cucucumbia Con monos cumbias sin parar Que retombe la bocina En este baile equipar Todo el mundo ya bailando Con monos cumbias sin parar Cumbia, cumbia 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 Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cucucumbia, cumbia Cucucucumbia, cumbia Cucucucumbia, cumbia Todos bailando, todos gozando Todos los cumbia están bailando La cucucumbia está penetrando En tus oídos estás escuchando Baila Cosa La cucucumbia Todos, todos brincando Todos tocando y bailando Todos haciendo un desmadre, chiflando y brincando Y los monos tocando Este rino que no pare, que no pare de sonar Todos bailando y gozando Bailando esta cumbia, todos sin parar Cucucucumbia, cumbia Cucucucumbia, cumbia Cucucucucumbia, cumbia Cucucucumbia, cumbia Cucucucumbia, cumbia Cucucucumbia, cumbia Checa esto Puro cumbión original Cumbia Cucucumbia En cuanto cobran todos los vidrios Hijo, todo se acaba, va a tocar yo Mira lo bueno es que aquí andamos Aquí no más, aquí no más Esta la cungulita después de 17 años Primer video de los monos cumbia